¿Qué tal amigos del YouTube? Mi nombre es Luisín Vázquez, pero me puedes encontrar como GermancitoBlo. Les cuento que me encuentro en Cuculicote para conocer cómo se ve este lugar de mañana. Bueno, les comento que anoche hemos acampado en el lugar. Ahí pueden apreciar las carpas. Atrás está el cerro Cuculicote. Ha sido una experiencia un poco diferente llegar aquí. Nos han asustado. Hemos sentido que nos han seguido. En fin, como el lugar es amplio, no nos han encontrado. Y nos encontramos hoy aquí con ustedes para traerles este hermoso video y enseñarles cómo es el Cuculicote en las mañanas. Esta cadena de cerros que pueden apreciar en el fondo son los cerros que llevan a Ascope. Atrás de ellos está la ciudad de Ascope. Enfrente tenemos al Cuculicote. Vamos a hacerle zoom para que puedan apreciar su forma. Cómo se ve a esta hora de la mañana. Aún no se ve muy bien, pero esperemos que se vea mejor. Miren el cielo. Por allá va a salir el sol. Por eso que ustedes han empezado a ver esos tonos amarillos en el cielo. Allá al fondo se puede apreciar el valle. Miren los cerros de enfrente. Y nosotros anoche hemos estado perdidos por allá. Por ese cerrito que ven ahí. Por ese cerrito. Bueno, en unos minutos vamos a ir a la piedra del elefante para ver cómo está, en qué condiciones se encuentra. Y si encontramos basura, realizar una mini campaña de limpieza para cuidar nuestro patrimonio cultural. Tenemos que poner el ejemplo para que nuestros amigos, la gente de Ascope o la gente que viene de afuera cuiden nuestro patrimonio cultural. Nos vemos en unos momentos. Bueno amigos, les cuento que en estos momentos nos encontramos en el camino ceremonial. Lo vamos a recorrer para ver qué sentimos. Porque dicen que te llena de energías cuando utilizas este sendero. Lo vamos a recorrer para ver qué sentimos. Lo vamos a recorrer. A pesar que han pasado cientos de años, algunas personas que realizan su rito de chamanismo, de brujería, todo lo que tenga que ver con cosas mágicas, lo utilizan como una forma de llegarse al cuculicote y rendirle ciertas ofrendas. Estamos culminando el recorrido de este camino ceremonial. Bueno, le invitamos a conocer el final. Miren, ya estamos acá en la cima. Les invito a conocer el cuculicote. Un lugar maravilloso, místico, lleno de muchas historias, lleno de muchas rutas que ustedes van a poder conocer. Miren, les quiero aclarar un poco acerca del camino ceremonial. Viene desde allá. Me imagino que observándolo desde el aire como las líneas de Nazca se va a ver más espectacular el camino ceremonial. Claro que con el tiempo ha ido sufriendo ciertas transformaciones. Me imagino que ha sido destruido en partes porque solamente está la huella del camino, más no las piedras del costado. Pero, ya eso queda para otros estudios. Bueno amigos, estamos en la cima del camino ceremonial. Apreciando el amanecer. Allá se encuentra Manuel. Miren, el lugar. El cuculicote se encuentra allá en el fondo. El sol, buenazo el sol. Y aquí, desde aquí puedo ver el camino que va a copiar. Nosotros hemos venido por allá anoche. Y aquí, chicos, nos encontramos en el cuculicote, al pie de la piedra del elefante, para recargarnos de energías. Miren, podemos pegarnos así a la piedra para ayudarnos de energía, tener contacto con la naturaleza. Miren, ahí está la piedra del elefante. Me voy a alejar un poquito más para poder apreciarlo con mucha mejor claridad. Por otro lado, miren, me alegra bastante que esta vez que venía el cuculicote ya no he encontrado basura como la vez pasada. Eso quiere decir que las personas que han venido han tomado conciencia y se han llevado su basura. Felicitaciones por ello. Miren, ahí está la piedra del elefante. Atrás está el cerro del cuculicote. Para allá, esa parte de allá, es el cerro de la tortuga. Esa formación es la tortuga. Es una tortuga marina. Y para allá está el león. De aquí no se puede apreciar muy bien, pero por ahí está el león. Miren allá, en la lejanía está la entrada de Jope, el Valle de Chicama. Lo que me gusta de esta época del año es que podemos escuchar el canto de las aves. Porque como llueve, hay humedad, abundan los arbustos, los insectos para que se alimenten las aves. Otros animales también, como por ejemplo venados. Por abajo hemos encontrado huellas de venado, heces de venado, también de iguana y de zorros. Porque abunan los zapotes, que es su alimento favorito de los zorros. Bueno, ahí nuestro amigo Manuel ha subido a la piedra del elefante a recargarse de energías positivas. En estos momentos va a iniciar su descenso. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta en un próximo video. Espero que les haya gustado bastante. Nos vemos. Si tienen alguna sugerencia pueden dejar en los comentarios, darle like y compartir.